Les damos la bienvenida al resumen meteorológico para la mañana de hoy jueves en Colombia. La presencia parcial de nubes no permite descartar varias lluvias en Bolívar, Sucre y Córdoba. En el archipiélago de San Andrés y Providencia no se esperan precipitaciones debido al cielo ligeramente nublado. Una mañana pasada por agua le espera al litoral pacífico provocada por un cielo marcadamente encapotado. La marcada presencia de nubes al centro del país podría hacer que la región andina inicie el día con varios aguaceros. No se descarta una mañana pasada por agua envichada y meta, mientras que la Orinoquía amanece sin precipitaciones. Aunque la Amazonía amanecerá con tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas en Caquetá, Putumayo y Guainía. Los capitalinos inician la jornada entre nubes, por lo cual podrían experimentar algunas lloviznas al finalizar la mañana. Tenga presentes las principales alertas que permanecerán activas durante la mañana. Se reporta desbordamiento del río Cusay en la vereda El Tigre, vía Tame Fortul, en Arauca. También persisten los reportes de inundaciones en el corregimiento de Tutunendo, municipio de Quibdó, en Chocó. Alerta roja por alta posibilidad de incendios en el Caribe, la región insular, Valle del Cauca y la región andina. La alta probabilidad de deslizamientos activa la alerta roja en Bolívar, Cesar, el Pacífico, Los Santanderes y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.